Estaba yo en el interior Y le imaginaba En esa pista donde solía ir a bailar Pero un amigo que adivinó lo que me pasaba Se acercó a preguntarme la verdad ¿Qué pasó? ¿Por qué hay tristeza en tu mirar? Le dije no, en baja voz no me pasa nada Solo que a veces me pudo hablar con la soledad Pero el sonido de un acordeón que no sonaba Fue el motivo para no mentirle más Pero lo que pasa es que mi vida ya no está Que ya hoy se ha separado de mi cariño No hay manera de calmar mi desolación Que mis ojos se parecen a los de un niño Que ha perdido su juguete de más valor Y yo no sé si he sido mala o he sido buena Que mi único pecado fue dando amor Pero como nadie manda el corazón a pelo Se suprime el sentimiento desde el dolor Porque el amor de mi vida ya se fue Que yo no sé vivir con tanta pena ¡Ay, hombre!